Los partidos previstos para este fin de semana en competiciones federadas de equipos marcheneros son los siguientes. En Balonmano Senior jugará el Balonmano Martia contra el Base Sevilla en casa el sábado a las 5 y media. Y en fútbol lo hará el Marchena Balompié también en casa contra el Tinte Dutrera el domingo a las 5 de la tarde. En relación a la jornada pasada solo jugó el Marchena Balompié contra el Montellano con el resultado de 0 a 0. Los partidos juveniles se atrasaron en fútbol al igual que los de las categorías juvenil y senior de Balonmano por casos COVID de los equipos contrarios.